¿Cómo se puede enfrentar los retos de la vida de una manera positiva? ¿Qué es lo que a nivel interno sobre todo me está bloqueando y me está haciendo ser infeliz y ver la vida de una manera negativa, centrándome solamente en el problema y no en ver las soluciones? Saber cuáles son esos pensamientos que generalmente son repetitivos y que nos llevan a tener una actitud negativa es fundamental para poder, reconociéndolos, darle la vuelta y entrenarnos en dar una actitud y un pensamiento positivo. Otro aspecto fundamental para vivir la vida con mayor tranquilidad pero también con mayor salud es el ser capaces de superar los obstáculos. Para ello tenemos que analizar cuáles son los problemas que tenemos actualmente, tanto internos como externos y buscar soluciones. Una vez hayamos encontrado esas soluciones que lógicamente van a ser a nivel mental en primer momento, lo que tenemos que también conseguir es llevarlas a cabo. Ser capaces de ser capaces de, en el día a día, los pequeños retos que nos vayamos proponiendo e ir desarrollándolos. Por ejemplo, si para mí es un problema el fumar, ¿cuál va a ser la solución? Dejar de fumar. ¿Y cómo llevo a cabo esa solución? Pues puedo hacerlo disminuyendo el número de cigarrillos que fumo o buscándome una terapia que me ayude o buscándome aspectos alternativos que me ayuden a restar la ansiedad y las ganas de fumar. Encontramos el problema, buscamos las soluciones alternativas y las que consideremos más sencillas las ponemos en práctica. Una vez conseguida esta práctica, simplemente el ser capaces de llevarlo a cabo nos va a reportar una satisfacción y un bienestar que nos va a hacer ver la vida de una manera mucho más agradable. Para ser positivos en nuestra vida hemos de reconocer nuestras necesidades, lo que nos gusta y ser capaces de poder llevarlo a cabo. Si somos capaces de darnos aquello que nos hace sentir bien y que además nos hace respetarnos y nos hace reconocernos, tendremos conseguido gran parte de la felicidad. Espero que poniendo en práctica alguna de estas pequeñas pautas, recuperéis optimismo y positividad en vuestra vida. Gracias. 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 Gracias.